¡Prepárate, te vas a redesplegar! Pero otras veces sí Y esperemos que ahorita La habilidad nos favorezca Y nos voy a chingar Miren, nos ha chingado a nuestro compañero Pues nos toca chingarnos Al asesino De nuestro amigo, compañero Miren, se voy hacia abajo Y seguramente me va a buscar Hay que esperarlo aquí A ver si lo podemos encontrar Me están esperando de arriba Y de abajo No creo que suba Le dispararon a mi compañero Se echó a correr Y mató a mi compañero No vale, madre A ver Por aquí tiene que haber otro Otro paradillo Por ahí De modo que no haya ninguno Por ahí que me esté esperando Recibo los balazos De quien sabe dónde No No hay nadie Nadie aquí Una cajita de loot Franco tirador Ese Franco tirador Está más o menos Se llama Owen O no sé qué pedo O bueno Pero está un poquito difícil darle Porque saben cómo se mueven De Como pinches desgraciados Está un poquito difícil Se mueven como locos En serio A ver Mira, tomaron a mi compañero Se desconectó Ah no, no se desconectó Se va a desconectar Yo creo Porque va a decir Este güey No va No va a lograr Sobrevivir A ver Como que para ahí Vi una sombra Pero no sé Si es mi sombra O la del otro güey Son tres güeyes No mames A ver Les digo Pinche Franco tirador Está bien Pero bien Está chido Pero a la vez No está chido Alguien güey Ya me vio Ya me vio Chinga Bueno Me vio En fin y al cabo Me vio Dos tíos aquí A ver Vamos a uno A ver Que va a tirar el otro Que va a tirar el otro Abatido Por bitch Con la pistolita Nivel ¿Qué nivel es? Ah nivel 20 Si es que esta pistolita Está chida Si a las oves De nivel Desbloqueas una Que es automática Y se vuelve Como un tipo Subfusil Y está Mamalísima A ver Pues hay que esperar Que no morir aquí Porque si no pues Hay que quedar En un buen top Ya puede cambiar El pinche Franco tirador Eso feo Que tenía Bueno que no sea tan feo ¿Verdad? Pero Para así como de Cercano Muy cercano No va a servir Ni madres A menos que tengas Una cosa de I'm bot O algo así Chinga Esparen de atrás Y adelante Chinga Vale madre Así que lo corté Para que no vean Mis desgracias Y después Jugué otra partidita Aquí Y pues Aquí empezaba Bien Todo bien Todo bien Hasta que de repente Me encontré Esta cajita Y pum Me disparan De atrás Como maldito Atacando Por la España Bueno Para que Creo que hay un enemigo Hay un enemigo Aquí Sí miren Ese voy de ahí Un pinche retrocesor De esta pistola De esta pistola De esta metralladura De este rifle De asalto Este lo acabé Más con el pinche Es un fusil De volada Double kill Double kill Dude A ver ahora Hasta que Nos lleguen Otros 5 pelotones Por escuchar Aquí los disparos No Puede ser O no Tal vez A ver A ver A ver Ven Ven de aquí Pero O sea Hay que ponerles Aquí atentos Ah mira Ahí están Wey Bye bye Pupu El tumbé Sí Pero falta Su squadron Y lo que lo repiten No acerca Oh no I'm down I'm down Puchos Mi compañero Acabó con el otro Ya después De que me revivió Por aquí Hay más actividad Enemiga Mira Una entrega De armamento ¿Qué es eso? Ah miren Ahí está Maldito No temas Capaz Tres balitas Y creo que Por aquí Hay otro Tío Sí Amanito No mucho Solo porque Estoy recargando La arma ¿Cuántas balas No desperdicie? Si hubiera teniendo El otro wey Para que me disparara Un poco antes Yo creo que me hubiera Chingado A ver Saben Uy No está En el agua No hay otro Sin el agua En el agüita En el agüita ¿Qué les iba a decir? Ahorita que me estaba Arrascando la nariz Hay veces que Solo porque me he arrascado La nariz O el ojo Este Me han chingado Me han abatido Y eso Ha estado un poco loco Aquí hay más enemigos Creo que están arriba Si me les Tomaron Un compañero Que otro Pum 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 Miren Ah sí Esta es la arma Que les digo Este tipo Pistola corta Automática Está muy chida Y creo que se puede Dual Pero Pierde mucho La precisión Si quieres disparar Así de lejos Este No sirve Mucho Tienes que estar Mucho 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 Cerca Así que mejor La La dejé así Con uno Mira Ahí está Que te voy Así Tienes un poco Más de precisión No como la otra Está más chido Así Por si la quieren Luego les paso El ¿Cómo se llama? La configuración Nos disparan Y me metí A la aguita Para vivirlo Adentro del agua Eso es lo bueno De la camuflación En el agua También está chido Tener este tipo Pistola automática Porque Esa se la puedes utilizar Abajo del agua Y cualquier otra arma No Bueno Solo las otras pistolas Cortas Pero su cadencia Es muy Limitada Y pues no está bueno Uy Tome mi arma Y esta arma De proyecto Me la gané Está chido Me gustó Está equilibrada Y todo Para hacer La metadera ligera Desinfunda muy rápido Ah mira Ahí está un enemigo Tiene balas de fuego Y Un Buen cargador A ver Tumbe a uno Lo eliminé Ponemos esas minitas Ahí es otro tío Nada más que Si te pendejas Con la precisión Te va a pasar Como ahorita Me pasó A mí Lo dejé tocado A ese maldito Vamos a morir Los dos Ve Y se tumbaron A mi compañero Del otro Valió Valió Popochas Valió Popochas Café A ver Me voy a esconder Aquí A ver Si no me ven Mientras me pongo Las placas Chinga Madre tío Miren Ah maldito De seguro Hice la venganza De hace rato Si es que Que fue ese güey El que El que me mató Hace rato Más bien El que maté Y dijo A tomar venganza De este güey Bueno nos queda Un poquito Para resurgir Este es el modo Que más juego yo En este juego El de resurgimiento Y el battle royal También Pero pues Me gusta un poquito Más este A ver A ver si puedo Recuperar mi arma Mi equipamiento A ver Probablemente Probablemente Ah chingan Me están disparando Ah miren Aquí no puedo cambiar De rato Tengo que cambiar A la pistola Tengo pistola Si 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 A la madre Que si me chingas No manches Ven Por eso les digo Que es mejor La otra arma Que tengas La secundaria Porque si no La secundaria Automática La X X12 No X13 Automática Y así en corto Si te están disparando Abajo del agua Te salvas Miren este pendejo Como es que no le pude atinar Como es que no le pude atinar No se tiende No pude Ala ala Ah no manches Pensé que me iba a caer Pensé que me iba a caer No puedes escalar Spiderman Minches Spiderman Están chingando Mi compañero Que pedo Y aquí uno Derribado Eliminado Ok 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 Guardemos aquí un rato En lo que No tengo escudos Tengo ahora más Uno creo Si nada más Una placa de blindaje Y un Enemigo Abatido más Ok 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 No veo a nadie Por aquí Ni por allá Entonces Que hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Creo que ya se nos queda Un pelotón Pero el problema es Cuantos Y donde Si se nos queda uno Pues Se está escondiendo Pero no sé Dónde Aquí en aguachar Investigar Probablemente Se por aquí Abajo del agua No sé A la madre Si te va a dar Que el pelotón Me disparó De la derecha Ching Ching Atelo Con madre Donde está Tiene que ser Por aquí Por algún lado Ah se subió El maldito Por Victory Victory Bueno Estuvo bien Ok Que dicen ustedes A ver si nosotros Nos echamos Otra partidita Pero ganamos Este Resurgimiento Estuvo Mal Mal Díganme Que les ha parecido Esta partida Esa fue De unos compañeros Esa fue Fuimos Los campeones De esta partida Toma Mal ¿No? Mal Mal Situ Quedamos En First Place A ver Bueno Nos echamos Otra partida Y Vamos bien Todo bien Looteamos Bien Ching Hasta que se chingan A mi compañero Vámonos 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 Se comió Mi Mi mina Maldito Ah pero se llevó A mi compañero Bueno lo bueno Que puede resurgirse Y Pongo Otra mina Porque está muy Muy útil ¿Cuáles son dos? Probablemente Ahora todavía Lo revivió Tal vez no Tengo que tener Cuidado Porque no manches Se come mi mina Otra vez Tú comiste mi mina Mami A ver Pero el otro Que Eliminé Era el mismo Ah si A lo mejor Tenía Lo Lo de Autoreanimación Creo yo O se dejó morir Y enseguida Llegó su compañero Puede ser Puede ser A ver A ver A ver A ver si no hay otros Que vengan A entrar Por aquí Mmm Uy Como que escucha alguien Va a entrar Va a entrar Va a entrar Ahí está Maleta Maleta Ajá A ver En fin Me derrumbaron Derribaron Creo Pero le corté Esa parte ¿Para qué? ¿Para qué enseñarles Mis miserias? A ver Mira Por aquí Creo que hay más Se me escapa Hola Me voy atrás de mí No manches Ese voy me hubiera chingado Si no me hubiera movido Me hubiera chingado Bueno Tal vez No Porque él tenía Creo que una pistola Aunque me hubiera dado De De Guamazos Tal vez Se me hubiera Eliminado Probablemente No sabemos Lo que no pasó No lo sabremos Aquí Para que hay alguien Ahí está Ya te vi Ya te vi Ah Se le chingaron Mis compañeros Trabajo en equipo Como dicen Teamwork Nice Teamwork Hasta eso Que este equipo Que me tocó Si chingone Si sabe hacer trabajo En equipo Siempre juntitos Y todo A la madre A la madre A la madre Para que Uno Uno Abatido Y Vamos a acabarlo Sin otro Muere Maldito Dos Abatidos Me voy a esconder Me voy a esconder Para recargar Healing Como dicen Healing Voy a decir Charly Ay maldita sea Ah que tienen Una de estas Colaboraciones con eso De lo de The Boys Hay diferentes Poderes Poderes Que podemos utilizar Que son los rayos Laser En los ojos Este Como teletransportarnos Para volar Un super salto Que más Este Super velocidad Creo también A ver Me rasco el ojo Ahí está Y Que pedo Tengo sueño A ver A ver A ver Y creo que son todos Las habilidades Que tenemos Aquí Mira Can you wait Fatality Fatality Bitch A ver Creo que Para que ser El resto Del pelotón Probablemente Arriba Dicen Que hay A ver Esta Ah maldita sea Casi no la veo Pensé que Estaba Eliminado Quiero Revisar Por lo menos A los alrededores Porque si Norte nos van A chingar Y no va a servir De nada Que estemos Curando A nuestro compañero Muere Maldita ¿Por qué no Lo revive El compañero Tendré que ir A revivirlo Yo Si Si O se acerca Un enemigo Quien sabe Si venga En nuestra Posición Ah si Se fue Para allá Se fue Para allá Donde eliminaron A nuestro compañero ¿Saben qué se me antojó? Se me antojó No Porque ya sea Ya sé que estoy jugando aquí Pero No puede saltar por ahí Maldita sea Tendré que ir a dar la vuelta ¿El carro se puede? Así se puede No manches Casi Nos elimina A todos Uy como dijo Pedazo de caca Mira Vamos por él ¿Por qué Tiene que recargar? Me meto A la minivan Vámonos La clica Toda prendida En la Toyota Pero que no estoy otra Verdad A ver ¿Ahora qué? Seguir Haciendo Unas Eliminaciones Este Ok Ok Munición Y dicen que por aquí Hay enemigos Pero Hay que agachar bien Porque Si Norton Nos van a Eliminar Enemigo entrando En el área Ahí está Ahí va un güey Y se me escapó Ah no existe Creo que sí Ahí está Fighting Ching son dos Moriste Papi Finishing Fatality Ching se chingaron A mi compañero Ahí está Aquí sale un Fatality No pude Finishing Fatality Y creo que arriba Hay otras huellas Así que es peligroso Se sabe que había Alguien ahí arriba Pero pues Tenemos que subir Entre todos A ver Hay que hacerle Un montón Acá A ver Ese que está ahí Parado Como imbécil Bueno Ya sirve como Una más Para la cuenta Una más Para la cuenta Miren aquí Por aquí podemos Pueden entrar Esta cocinita Pero si entro Que tal y luego No hay salida O que tal y luego Hay como seis Y no 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 Para que quieras Carnal Mejor así Y campeamos Una toca arriba Por un segundo Y nos bajamos A asistir A los compañeros A ver Todavía no podemos Revivir a un compañero Porque no tenemos Una de estas ¿Cómo se llaman? Una tienda Cerca Cerca ¿Así se les llama? ¿No? ¿O cómo se les llama? Los expendios de armas Un dron bomba Un dron Un dron Un dron Un dron Un dron Un dron Amenazas en el área Baja confirmada Localizamos al resto Ok Hay enemigos Arriba En el edificio En el edificio De ahí Allá Y a ver Si podemos Me chingues Echangar Un dron Como para Charlie No creo que bajen Oh sí Mmm Yo creo que se entretuvieron Con nuestros compañeros De pelotón O algo No sé Lo bueno Que alguien lanzó El ataque de mortero O como se llame Si es el ataque de mortero No creo yo Y a ver Que tal Me dijo Gracias 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 Híjole 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 Estamos por acabar Esta partida Bueno Te va a falta Poquito Pero miren Cuantos enemigos Hay de aquel lado Demasiados Creo que por aquí Hay alguien Creo que por aquí Hay alguien Pues ahí le está Marcando el UAV Pero se entiende Ahí está Mira Maldito 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 Abatido Hay que revivir Al compañero Antes de que Se vaya a ver A Jesús Ahí está A la madre Pinche Castic Granada Lanzada Bitch Y en efecto Hay alguien Adentro de la casa Hay que esperar A verlo Ahí está Miren Ahí hizo Pinche Corpecillo Nada más que Ahora que aparezca Por aquí Iba a dispararle Pinadito Chin Lo bueno que tengo De la autorreanimación Para que me desataquen Creo que si me iba Iba Se me lengua la traba Si me iba A revivir El compañero Creo yo Mira hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Por abajo Del agua Ya se chingaron A mi compañero No puede ser No puede ser Esto posible Se lo van a chingar Bien Pero bien Bien bonito A ver Chin 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 No puedo Hacer esto Posible Como que si sabía Que iba a venir Alguien La neta Deje Ahora si pongo Las pinches placas Y luego apunto Mejor hubiera Mejor primero Hubiera apuntado Acá Lo bueno Que todavía está El resurgimiento Si no Yo no iba A alcanzar A Resurgir Pero bueno Mira aquí Cae gorda de bolada Con los panos Acá arriba A ver Redesplegado Creo que apenas Se va a cerrar El gulag Bueno la Esta madre Que no es el gulag Es el El resurgimiento A ver A ver Great 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 job También hay otra escopeta Que Ah no parece Es el cold war Una escopeta Que está Mamanísima Y de aquí Se llama La escopeta Que está chida De aquí Es el Broadway Broadside Broad Broad No sé Pero Casi no la utilizo Yo la utilizo Más este El rifle De asalto Y El La pistola Ametralladora Ya luego Vemos Si subimos El nivel A la Broadway Broadside Porque lo Es que Si me ha tocado Matar Jugadores Que tienen Esa pistola Esa escopeta Perdón Y tiene Un cargador Como de Unas 32 Balas Y aparte Tiene Munición De ¿Cómo se llama? De fuego No manches Imagínate Imagínate No manches Poder Destructivo Chingón Creo que Debería irme Para allá O me quedo Aquí ¿Qué debo Hacer? Como que Siento que Por aquí Va a haber Alguien Va a haber Alguien A la Madre ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Conejo Blast A la Madre Ya valí Ahora sí Definitivamente Valí Ah miren Por ahí Puede entrar A la puerta Ni siquiera La había visto Pero ahora sí Estoy Hecho Papilla Sé lo que Vengan a revivirme Pero No creo que Vengan a revivirme Ah no sé Ahí viene uno Creo Nice Teamwork Así van Todos los Compañeros Se meto Se metió Se metió Ahí adentro Ahorita vamos a hacer La penche Venganza Maldito A la Madre Señora Para que me hubiera Chingado Pero se me la Quiero Vincular ¿Ya vieron? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Aparecí en otro lugar? El imán A mi compañero Y aparecer El lag Me ayudó Aguantar el daño De caída No manches Bueno Soy Invencible Invencible Para vosotros Invencible Pero lo malo Que ya se chingaron Entonces Al ama De Epos Validarch Epos Validarch No puede ser Pues Esto ha sido Un pequeño gameplay De Call of Duty En Warzone Espero les haya gustado Por favor Compártanlo Like Suscribirse Y vamos a estar Subiendo más videos Así que Espérenlos Y nos veremos En el próximo gameplay Hasta luego ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no.